El sábado se da el cambio de En San Miguel el Alto Realizan concurso de altares de muertos Y en Jalisco Le comento, mañana es el cambio de horario Bueno, del sábado para el domingo Recuerde, son relojes Todavía Técnicos o mecánicos Pues atrasa su reloj una hora Porque computadoras, celulares iPad y todo ese tipo de Aparatos electrónicos Se cambian automáticamente Pero reloj de cocina, de mano De pulsera, todos esos hay que atrasarlos Una hora porque empieza el domingo El horario próximo Vamos ahora empezando con la información Hablando acerca que estará cerrado El cementerio de San Miguel el Alto Este año La celebración por el día de muertos En el municipio de San Miguel el Alto Será diferente El director de ecología Encargado del cementerio municipal Nos habla sobre el cierre En estos próximos días Y pues respondiendo a tu pregunta Este pues mira Tú sabes que el día dos Este es un día El día de muertos Pues es muy este Conmemorado aquí en México ¿Verdad? Y particularmente en esta región Este pues mira Nosotros como parte de nuestro trabajo Y nuestra labor vamos Y parte de nuestras responsabilidades Este es el cementerio municipal Y por lo tanto Le hemos dado mantenimiento Este continuamente Inclusive Este se acabó de hacer una Deschatarrización Este inclusive Se sanitizó El área Se limpió Previendo las fechas Este pues que ya están En vísperas ¿Verdad? Pero ahorita por cuestión De la pandemia que vivimos Este pues Pues no estará abierto El panteón Precisamente Ahora sí que Pues como una medida De seguridad Y aparte pues que ya es De una indicación De estatal Vamos ¿Verdad? De las autoridades sanitarias Pues mira Regularmente ahorita Está abierto Este con horario normal Pero este Yo creo que de este Del día último Al día tres Este estaría Cerrado Precisamente Pues acatando Las indicaciones Sanitarias del estado En lo que respecta A los servicios funerarios El director Agrega Pues mira Ahora sí que Un deceso Pues es algo Este Muy fuerte Digamos A la familia Y sus A seres queridos ¿Verdad? Pero en este caso Pues obviamente Para ese tipo De De eventualidades Este Pues obviamente Se presta el servicio ¿Verdad? Ya igual Este Siempre con el apoyo De protección civil En el cual Este Pues el Que Haya Las medidas básicas De gel sanitizante Este El uso De cubrebocas De cubrebocas Y así Entonces es una forma Que pues Que implementamos Para evitar Los contagios Pues mira Este Realmente no hay un número Te soy honesto Más bien Es Hacer Este E invitar A las personas A que cumplan Con las medidas sanitarias Correspondientes Hasta aquí la información Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Tania Durán Es en relación Al cierre del cementerio Por días de muertos Esto en San Miguel El Alto Como ocurrirá En casi todos Los municipios De Jalisco Vamos ahora Con datos Del COVID Bea Iniciar esta semana El domingo Más reciente Empezamos a vivir En la semana 43 Pero Como hemos dicho Una y otra vez La información Está hasta la semana 41 Pues bien En esa semana 41 del año Que es hace 15 días La primera semana De octubre Precisamente Lo que tenemos Es un cambio En la trayectoria Ya no sólo En la magnitud En la intensidad Con la que va Disminuyendo la epidemia Sino ahora un cambio En la curva epidémica Y empezamos a ver Este incremento Empezamos con un cambio Muy pequeño De menos uno Después tuvimos Más tres Más seis Y en este momento Este más ocho Que se acaba de comentar Y También En estas Ocho entidades federativas Un cambio Estas entidades federativas Las hemos enunciado Las hemos presentado Se trata de Chihuahua Coahuila Durango Zacatecas Nuevo León Principalmente Y hemos presentado También Aguascalientes Y Querétaro Porque se presta Ya a que tengan Este cambio Consecuencias De esto Muy importantes A tomar en cuenta El riesgo De contagios COVID Es más alto Si usted vive En esas entidades federativas Tenga claridad Tenga claridad Que el riesgo De que usted tenga COVID Es más alto Y por lo tanto Hay que retornar A medidas de control General Semejantes a Cuando se tenían Etapas previas De la epidemia Hoy Hoy el gobernador De Chihuahua Ha anunciado Que Chihuahua Pasará de manera Inmediata A el semáforo rojo Y finalmente El aspecto económico Y social También hace unos días Algunos actores Clave Del acontecer Económico Y social Muy destacadamente Nuestro secretario De Hacienda El maestro Arturo Herrera Gutiérrez Señalaban Los retos De reactivar La economía Y la necesidad De que se controle La epidemia O de que disminuya La intensidad epidémica Para poder proceder A reactivar La economía Esto es una realidad Es una realidad Para todos los países Del mundo Las palabras Del maestro Arturo Herrera Se refieren No solamente A que se controle La epidemia En México No es posible Reactivar La economía De un país Si no se controla La epidemia En todo el mundo O por lo menos En partes sustantivas Del mundo Porque las economías Contemporáneas Están Interconectadas Existe una enorme Dependencia económica Entre los países Entonces Puede controlarse La situación De la epidemia En un país Puede eso Puede llevar A El desconfinamiento Pero si en otro país Con el que hay dependencia Económica Está en un momento De intensidad epidémica Y hay confinamiento Pues no se puede Reactivar la economía Del país De origen Entonces Esta es una realidad Y aquí Aunque todas Y todos Quisiéramos Que la epidemia Acabara Acabara De manera Casi Inmediata Mejor Aunque no hubiera Ocurrido Es Muy Muy importante Mantener la conciencia De la realidad De lo que es Científicamente Razonable Esperar Cuando empiezan A surgir Los rebrotes En Europa Occidental Cuando en algunos países Como es el caso De México Hay signos ya Del inicio De un rebrote Cuando en Estados Unidos Y Canadá Tienen también Rebrotes Empiezan a surgir Nuevamente Los planteamientos Especulativos Si todo mundo Usara el cubo de boca Se acaba la epidemia En seis semanas No hay evidencia Científica De ello Invito cordialmente A cualquier persona Que siga sosteniendo Esa idea No fundamentada A que en vez De escribir Columnas En la prensa O divulgar Información En las redes sociales Desprovista De evidencia Presente La evidencia Científica Realmente Si existiera Esa evidencia Científica Sólida Se agradecería Muchísimo Entonces Insisto Ojalá Fuera tan fácil Ojalá En ocho semanas Se acabara la epidemia Ojalá Un instrumento De uso General Llevar al control De la epidemia Lo mismo Esta idea De hacer pruebas Hacer pruebas Hacer pruebas Hemos comentado Ampliamente La utilidad De las pruebas Y la importancia De que las pruebas Sean un instrumento Sean un instrumento Que guíe Las medidas De contención Detectar A los casos Detectar A los controles Perdón A los contactos Y que todo mundo Este en aislamiento Durante 14 días Pero ya se ve Con la evidencia Cuando se cuestionaba Que México Hace pocas pruebas Se ponía de ejemplo Países Que hacen muchas pruebas Y se ponían como ejemplo De que estaban En buen control Porque hacen muchas pruebas Hoy estamos En una fase En transición Y muchos de esos países Que hacen muchísimas pruebas Están en un rebrote Y México Que todavía Sigue haciendo El mismo modelo De pruebas Más las acciones Comunitarias Que hemos comentado Todavía no tiene un rebrote Entonces Si hoy comparáramos Puntualmente esto Quizá En esa visión Relativamente simplista Diríamos Los países Que hacen muchas pruebas Tienen rebrotes Los países Que hacen pocas Como México No tienen rebrotes Sería absurdo También Llegar a esa conclusión Llegará un momento En que México Este Con alta transmisión Como lo hemos venido Diciendo Desde mayo Y Veremos que no hay Relación directa Entre hacer pruebas Y el control epidémico La relación estriba En que se logren Hacer Integralmente Las distintas medidas De prevención Y control Pero aún así La epidemia No se va a acabar En ocho semanas Entonces Retomo Lo que dijimos Desde febrero Preparémonos Para una epidemia Larga Preparemos Acuerdan que hemos Dicho esto Desde febrero Y Seguiremos Informando Vamos a abrir La pregunta Bueno Esta información Seguirá La La El COVID Por muchas semanas Más Hay que cuidarnos Con todas las medidas Que podamos Debido a que Va a incrementar La cantidad de contagios Las próximas semanas Vamos ahora Con datos de COVID En los altos Secretaría de salud Jalisco Da a conocer Que en Tepatitlán Se tienen Mil Un Casos Registrados De COVID Diecinueve Adotonilco Cuatrocientos Cincuenta y ocho Casos San Juan de los Lagos Cuatrocientos Cuarenta y cinco Casos De COVID Diecinueve Zapotlanejo Doscientos Setenta y nueve Casos Confirmados Arandas Ciento Noventa y dos Casos Calostotitlán Ciento Ochenta y un Casos Confirmados Yagualica Ciento once Casos Confirmados De COVID Diecinueve San Miguel Guadalupe Cincuenta y tres Casos Acatik Treinta y cinco Mexicacan Dieciocho Casos Confirmados San Ignacio Cerro Gordo Quince Casos Confirmados Cañados De Obregón Siete Casos Tomando en cuenta Los catorce días De recuperación De personas Que dan positivo A COVID Diecinueve Y datos Del número De casos Publicados El veintidós De octubre Con los casos Publicados El ocho De octubre Actualmente Se calcula Que se tienen En Tepatitlán Doscientos Veintisiete Casos Activos De COVID Diecinueve Atotonilco Sesenta y un Casos San Juan De los Lagos Cuarenta y cinco Casos Zapotlanejo Veintidós Casos Activos Arandas Treinta Casos Jalos Otitlán Nueve Casos Activos Yagualica Dieciocho Casos San Miguel El Alto Tres Casos Activos Valle De Guadalupe Tres Casos Acatik Tres Casos Activos Mexicacan Dos Casos Activos San Ignacio Cerro Gordo Sin Diecinueve Del veintiuno Al veintidós De octubre En Tepatitlán Se tienen Diecinueve Casos Más San Juan De los Lagos Diez Casos Más Arandas Tres Casos Yagualica Un Caso Más La Secretaría De Salud Jalisco Exhorta A la población A permanecer En casa El mayor Tiempo Posible Si se requiere Salir al Espacio Público Se debe Procurar Que sea Por corto Tiempo Evitar Las aglomeraciones Mantener Distancia De 1.5 Metros Entre Personas Usar Adecuadamente El cubrebocas Lo que puede Reducir Hasta 90% Los contagios Y lavarse Frecuentemente Las manos Con agua Y jabón O usar Gel Alcohol Ante la presencia De síntomas Como fiebre Que no cede Dificultad Respiratoria O registrar Una saturación De oxígeno Menor Al 92% Se acuda De inmediato A una unidad Médica Sin esperar Al resultado De una prueba De laboratorio Para SARS-CoV-2 Datos De lo que ocurre En la región De Los Altos Y el incremento De casos De COVID Vamos al corte Le comento De Jalisco De conocer Que hubo un accidente En Villa Guerrero Aquí en Jalisco Ahorita que estamos En tiempo De que es la cosecha Y encilaje Para que tenga Precaución y cuidado Si usted va al campo O trabaja en ese tipo De labores Debido a que Un joven De 24 años De origen Huijarica No sabe De qué comunidad Sea Pero sufrió Heridas En su mano Y brazo Fue llevado Al hospital En estado Regular A grave Se le amputó La mano Izquierda Y también Perdón La derecha Y tiene heridas En la mano Izquierda Esto es Algo Que ocurre Cada año Accidentes Constantes Cuando se está En encilaje Y recuerdo Que una de las áreas Donde se dan Más accidentes Es el sector Agrícola Esto para que Tenga precaución Como le digo Si usted se dedica Al campo O va al campo Bueno Para que tenga precaución Y evitar daños De esto Esto fue lo que Corrió hoy Esto allá En Villa Guerrero Pero se puede Traladar a todo A todo Jalisco Debido a que Es un estado Donde se cosecha Maíz Y pueden ocurrir Ese tipo de accidentes Cuídese mucho Si trabaja En el campo Vamos al cote comercial Regresamos con más Tu hogar te habla Escúchalo En Interceramic Tenemos todo lo que necesita Aprovecha las diferentes opciones Que tenemos en madera cerámica En tamaño 15 por 50 Además convierte tu baño En un spa 24-7 Con la gran variedad De muebles para baño Y llaves mezcladoras Ya no hay pretexto Dale a tu hogar Lo que te está pidiendo En Interceramic Imagina simplemente lo mejor En Piso Chayo Tenemos nuevos lanzamientos Y nueva colección Forever Porcelanas Cerámicas tipo madera Y promociones En la nueva línea En la compra de 10 pegapiso Llévate uno gratis De la mejor marca Ademir ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos En Piso Chayo Donde nuestro compromiso Es servirte Nos encontramos en Mueblería Arias Ubicado en la carretera Tepar Andas Número 28 Lo mejor en muebles En toda la región Ven y visítanos Tenemos descuentos especiales En estereos para el hogar Queremos consentirte Por ello tenemos El colchón Sili A 12 meses sin intereses O descuento en pago En efectivo Además Al registrarte en la página Podrías participar Para llevarte premios En efectivo Recuerda que en todas tus compras Con nota pagada Te llevarás un boleto Para participar En la rifa 2020 Donde podrás ganarte Una motocicleta Cuatro pantallas Y muchos premios más Tienes hasta el último de diciembre Para depositar tu boleto En Sander Nos especializamos En proporcionar La mejor calidad De materiales Para construcción No busques más Sander Construcción Somos tu mejor opción Haz tu pedido Al 378-78-120-49 O visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 En Las Colonias En Hospital Real San Lucas Contamos con tecnología De vanguardia Y atención De primera calidad Con personal Altamente capacitado Para tu pronta recuperación Y así Puede regresar a casa Más rápidamente Encuéntranos En Avenida Luis Donaldo Colosio 863 En Tepatitlán M&M Arte y diseño gráfico El arte de hacer publicidad Eico de los Altos Te ofrece avanzados sistemas De vigilancia De la mejor calidad Los cuales tienen La capacidad de grabar Y vigilar en tiempo real Tu hogar o negocio Desde cualquier dispositivo Móvil o fijo Sin importar tu ubicación Habla al teléfono En pantalla Y te resolvemos Tus dudas Por cierto Hoy es el día De la médica y el médico A nivel mundial Felicidades a todos Y cada uno Quienes se dedican A esta labor Tan importante De curar la salud De todos Y más ahorita Que es el reto Principal De muchos médicos Y médicas El COVID Trata de salvar vidas Aunque no hagamos La labor nosotros De cuidarnos Llegamos con los doctores Con las médicas Y los médicos Y ellos Hacen todo su esfuerzo Para salvarnos la vida Gracias Gracias por ese esfuerzo El cambio de horario Es el próximo domingo Por la madrugada Se aproxima el cambio de horario Este domingo 25 de octubre Llega el horario de invierno Este sábado Deberás atrasar tu reloj Antes de irte a dormir Ya que el domingo Estará aplicado El horario de invierno Deberás atrasar Las manecillas de tu reloj Una hora Ya que si ahora son Las 3 de la tarde En este horario de invierno Serían Las 2 de la tarde El cambio de horario Se realiza Dos veces al año Y tiene como objetivo Aprovechar las horas del sol Y en este horario La cantidad de horas de luz Son diferentes A la primera parte del año Se recomienda Cambiar el reloj Desde el sábado 24 de octubre En la noche Antes de irse a dormir Para no tener contratiempos Al despertar Con el horario de invierno Ya que el cambio oficial Sucede A las 2 de la mañana Del domingo 25 de octubre Del 2020 Para dar paso Desde entonces Al horario de invierno En México Excepto en la franca fronteriza Con Estados Unidos Que comienza Una semana después Y dos estados más En los que no se aplica El horario de verano Siendo único su horario El de invierno Así que ya lo sabes El sábado 24 Antes de irte a dormir Atrasa tu reloj Una hora Hasta aquí la información Con imágenes de Marin Gómez Para CNT Tania Durán En concreto Pues se dio a conocer Un comunicado Por parte del gobierno Tepatitlán Que a partir Del jueves 22 Y hasta el 31 de diciembre Se da la cancelación De todo evento Público Relacionado Con fiestas Patronales O lo que es lo mismo No va a poder celebrarse En nada De fiestas patronales En octubre Lo que queda En noviembre Y diciembre Incluye La fiesta En honor A la Virgen de Guadalupe Y también Incluye Lo que es La Inmaculada Concepción Y otros festejos También No se puede Ir a los panteones Porque estarán cerrados En Tepatitlán Y otros municipios Pero Mi duda surgió ¿Por qué No se pueden celebrar Fiestas patronales Y si Se autorizan Fiestas de 15 años Graduaciones Bodas Y eventos sociales ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Usted se puede Contagiar más En el templo O en una Quermés De una parroquia Que en un evento De 15 años? ¿O me puedo Contagiar más Si voy a rezar Y no a una fiesta? ¿O cómo Están tomando Ese parámetro Para decir Se puede Contagiar En una fiesta Patronal Pero no en una fiesta De una boda? No entiendo La lógica Que está manejando El gobierno De Tepatitlán O solamente Lo hacen Para poder Estar tomando Acciones Y controlar Donde hay más gente O donde ellos Creen que va A ir más gente Luego también El 14 De octubre Se publicaba Un decreto Donde restringían Horarios de restaurantes De bares Y ese tipo De actividades Hasta las 10 de la noche Resulta Que no aplicaron Esta medida Solamente Publican Los boletines Y hasta allí Queda Luego resulta Octubre 16 Publican Otro comunicado Donde dice Debido a un brote De covid En el tianguis Hidalgo Se cancela Este tianguis Y si lo hicieron Pero Porque solamente En el tianguis Hidalgo Y también En capilla De guadalupe Cuál es la diferencia Como nada más Ahí Da covid Y otros tianguis No les da Y más Como aquí El del núcleo De feria El cual Viene mucha gente De fuera Allí no dan covid Y como le he dicho Fui en dos ocasiones Y no Pedían Ni gel antibacterial Ni cubrebocas Ni servía el túnel Cómo están manejando Todo esto En el gobierno De Tepatitlán Cómo Están tomando Las decisiones Cómo Lo hacen No entiendo Todavía Su lógica No entiendo Quién toma Las decisiones Y Espero Que sea todo parejo Que si no hay Fiestas patronales No haya fiestas De ningún tipo Ni de 15 años Ni graduaciones Ni bodas O si Permiten Que haya fiestas En los casinos Y esos lugares También que haya Fiestas patronales O cuál es la diferencia O por qué a unos sí Y a otros no Eso se llama discriminación Aquí Y en todo el mundo Aunque Nadie reclama Quizá el único Que reclama Soy yo Pero cuando menos Yo me doy cuenta De algo que no está bien Si nadie más Dice algo Es problema De cada persona O se aguantan callados Pero lo cierto es Que las decisiones Que están tomándose En el gobierno De Tepatitlán No son parejas No son iguales Y nada más Que alguien Alguien me vaya explicando Cómo me puedo contagiar más En una quermés De una parroquia Que en una fiesta De 15 años Una boda O una graduación Cómo me puedo contagiar más En ese tipo de festividades Y en una quermés Me puedo contagiar más Que en otros lugares Cómo se determina Cómo sé Que si voy a una fiesta No me contagio Y si voy a una fiesta patronal Sí voy a contagiarme Cómo sé eso O cómo lo determinan Quiero que alguien Me pueda explicar eso No creo que haya alguien Que tenga esa lógica Pero por lo pronto Se suspenden Fiestas patronales Todas las actividades Que tengan relacionadas Con esto Y ya Es todo Se van a celebrar Misas Y reuniones Con sana distancia Con cubrebocas Y poca gente Pero una fiesta De 300 o 500 personas En Tepatitlán Está permitida Como está permitida En casi todos los municipios O dígame ¿No es cierto eso? Usted no ha sabido De cuántas fiestas Se han realizado Con más de 100 personas Y allí Nadie Dice nada A pesar Que tiene que ser Autorizada por el gobierno O bueno Aunque mejor Quien vaya a hacer Una fiesta patronal Le cambie de nombre Y ya con eso Se puede hacer Y también falta Especificar Si las posadas Se suspenden O otras actividades Que estarán Suspendiéndose O esas Si se podrán Celebrar Por lo pronto Ahí está la información Veremos qué ocurre Y veremos también Si lo aplican O nada más Es dar a conocer Algo que ellos Están pensando Pero que nunca Lo aplican Como ocurrió Con el tema De restricción De horarios De vigilancia En lugares Que al final Lo hicieron Pero a una cuarta Parte de su capacidad Y sigo insistiendo Alguien me tiene Que explicar Cómo me puedo Contagiar más En una quermés De una parroquia Que en una fiesta O una boda ¿Quién tiene esa respuesta? En el gobierno De Tepatilán La tienen Y no la comparten Con los ciudadanos Para saber Cómo cuidarnos Nada más Y usted Cuídese Están aumentando Los casos de COVID Y eso puede llevar Hasta la muerte De alguien Mejor Cuídese Y proteja Y proteja A los demás Eso es lo más importante Eso en concreto Para C-N-T Basilio Gutiérrez Fernanda Vázquez Quien es la actual Señorita Totonilco El Alto Comenta cómo ha sido Esta etapa Como representante De su municipio Ante esta pandemia Además de compartir Sus nuevos proyectos Y trabajos a realizar La verdad He tenido oportunidad De hacer algunas cosas Por cuestión de la pandemia Ahorita Pues no se ha podido Hacer bastante Pero a través De las redes sociales Se ha aprovechado Esa plataforma Para poder A través de ahí Por ejemplo Promover mi municipio Incluso algunas causas sociales Comenzamos Mi mamá y yo Un proyecto Hace 10 años Que fue nuestra Propia academia De gimnasia rítmica Y baile Porque mi prioridad Y mi preocupación Siempre han sido Los niños Entonces Queremos dejar Un mundo mejor Para ellos Porque sabemos Que son el futuro Del mundo No nos dedicamos A formar atletas Buenos Sino que Nuestro objetivo Siempre ha sido Formar niñas Disciplinadas Niñas fuertes Niñas que no tengan Miedo a los retos Y que sepan Mencer siempre Sus miedos Gracias a Dios He tenido la oportunidad De trabajar en DIF Tuve la oportunidad Antes de la pandemia De poder trabajar Con los niños Con capacidades diferentes Y la verdad Ha sido de las experiencias Más gratificantes Y con los adultos mayores En casa a día Les compartí Clases de baile Que es lo que yo hago Y fue Ha sido de las experiencias Más lindas Ahorita estoy trabajando Con un proyecto Que se llama Rescatando Callejeritos Es una página Que tengo en Instagram Y tengo en Facebook En esa página Bueno Decidí hacer esta página Porque México Es el país Número uno A nivel Latinoamérica Con más problemas De animales callejeros Sabemos que hay Muchos problemas De maltrato Y abandono Entonces decidí Abrir esta página Porque a Totonilco Desgraciadamente Ese problema Es muy muy alto Y a través De esta página Nos dedicamos Me dedico A rescatar Callejeritos En condiciones Muy malas Y pues Gracias a esos Héroes sin capa Que proporcionan Sus casas Casas puente Para después de ahí Poder conseguir Un hogar Ya definitivo Para esos cachorritos Y tenemos Y tenemos ahorita Una larga lista De angelitos De cuatro patas Que ya tienen Un hogar Y una familia Que los ama De hecho ahorita Quiero contarles Un poquito Y rápido Sobre este proyecto Que se llama Jóvenes para el mundo Ese proyecto Acaba de nacer Hace unos días Y ayer Lancé una convocatoria Va dirigida Hacia los jóvenes Y quiero incluir A los jóvenes En los proyectos sociales Porque sabemos Que el mundo Nos necesita Yo quiero decirles A los jóvenes Que no somos El futuro Nosotros somos El presente Y el verdadero cambio Que podemos hacer Entonces quiero Por favor Jóvenes Que si les gusta Y si tienen el tiempo De hacerlo Por favor Mánden un mensaje Y para poder incluirlos En todos estos Proyectos sociales Decirle a todas Esas niñas Que si ese es su sueño Luchen por él Que nada es imposible Y pues que yo siempre Voy a estar para apoyarla Siempre van a tener Una amiga en mí Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Informó Ángel Pérez Vamos ahora Con un certamen Que va a haber en Jalos Bien pues el día de hoy Viernes 23 de octubre Jalos Está de manteles largos ¿Por qué? Porque será el certamen De mi chiquitita 2020 Y bueno pues no se lo pueden perder Y para más detalles La reina de aquí De Jalos Totitlán Nos habla Sobre este evento Si mira Este concurso Es mi chiquitita En este caso Es año 2020 Debido a la pandemia Como dices Pues Este nos pueden acompañar Por la página Casa de la cultura De Jalos Totitlán Este va a hacer Una transmisión en vivo A partir de las 7 pm Para que nos acompañen Ya que ya nos han estado apoyando Y pues debido a la pandemia Que no podemos estar Todos presentes Por medio de este medio Para que también No se lo pierdan Perfecto Bien que tú pudieras Hablar un poquito Sobre las participantes Participantes Perdón Cuántas son Más o menos Las edades que tienen Bueno pues son Estas 5 hermosísimas niñas De 7 y 8 años Que pues en esta Es como su prueba de talento Demuestran todo lo que tienen Y pues estas todas Son unas ganadoras ¿No? Al participar ya en esto Van a seguir sus sueños Perfecto Sabemos que Vía Facebook En transmisión en vivo También la gente Puede estar interactuando Apoyando a su favorita Y todo esto Sí, claro En Casa de la cultura Van a encontrar Cada una de estas niñas Para que apoyen A su favorita Perfecto ¿Algo más que quieran Comentar? ¿Algo más que nos haya faltado? Pues no se pueden perder Esta transmisión Va a estar muy divertida Y para que vean Todo el talento De estas pequeñinas Así que ya saben No se pueden perder Este evento Con imágenes de Marín Gómez Para CNT Elizabeth Romero Vamos ahora Con el mensaje Del Evangelio Es para mí un gusto Compartirles La alegría del Evangelio De este domingo En el que Un doctor de la ley Un maestro de la ley Se acerca con Jesús Para preguntarle Acerca de cuál Es el mandamiento Más importante Era su afán De un doctor de la ley Cumplir Ser cumplidor Y es por eso Y es por eso que Pregunta esto a Jesús ¿Cuál mandamiento Más importante? Pero ¿Cuántos mandamientos Había? 613 mandamientos 613 leyes Que ellos se afanaban Que ellos se afanaban Por cumplir Y Jesucristo Les habla acerca De dos Tomando el deuteronomio Dice el amor A Dios El amor Al prójimo No más Todas las leyes Resumidas En una sola Y es que Amigos El amor A Dios Nos invita A amar Lo que Él ama Y a Vivir El amor De A los hermanos Podemos también Nosotros Como los doctores De la ley Meternos En En leyes En discusiones Acerca de la religión Pero se nos olvida Amigos Que la religión Es vivir El amor La religión De Jesús Es el amor Ya San Agustín Nos lo decía Ama Y haz Lo que quieras En esos tiempos En los que estamos También todos llamados A buscar lo esencial Lo necesario No nos olvidemos Lo esencial Lo necesario En nuestra fe Es vivir el amor A Dios Vivir el amor Al prójimo Ser hermanos Todos Como el Papa Francisco Nos lo ha invitado En su encíclica Fratelli Tutti Que seamos hermanos Todos Es una tarea No fácil Pero yo te invito A que le abras Tu corazón A Jesucristo Que Jesucristo Entre nuestras vidas Y nos enseñe Amar Como Él ama Amar A quienes Él ama Y así Vivimos Un mundo Mejor Así Vivimos La religión Del amor Dios con ustedes Vamos a Cuarto Comercial Regresamos con más Grupo Petromovil Petro San Juan Superservicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Facturación 24 horas por internet PetroTag Acumula puntos Si gana premios Y controla tu flotilla Petromovil Rendimiento y confianza En Piso Chayo Tenemos nuevos lanzamientos Y nueva colección Forever Porcelanas Cerámicas tipo madera Y promociones En la nueva línea En la compra de 10 pegapiso Llévate uno gratis De la mejor marca A de mil ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos En Piso Chayo Donde nuestro compromiso Es servirte Cada vez son más los integrantes De la familia Que se quieren conectar En casa a internet En la computadora En el celular En la tableta Todos queremos estar conectados En redes sociales Ver una película Jugar un videojuego Realizar la tarea Y ver televisión En alta definición Y para esto Necesitamos más canales De televisión Y una mayor conexión A internet TV Cable Tepa Llega a Jalostotitlán Con los nuevos servicios De fibra óptica Fasnet Los nuevos paquetes De internet Y televisión Con los cuales Podrás obtener Desde 20 Hasta 100 megas De velocidad Y también para tu televisión Puedes tener canales Análogos Canales digitales Y canales en HD Podrás conectarte Con más dispositivos De manera simultánea Así que ya lo sabes Contrata Fasnet Pregunta por la disponibilidad De zona con fibra óptica ¿Qué esperas? Para venir a contratar A nuestras oficinas En Javier Mina Número 27 O llamarnos Al 378-78-237-36 Televisión Por Cable Tepa Por ti Por tu seguridad Seguimos implementando Nuevos productos A la familia Porque sabemos Lo importante Que es salir Adelante juntos Nos levantamos Más fuertes Más renovados Más unidos Porque unidos Somos más Y hacemos más Pacífica Siempre contigo Lo mejor contigo Nuevos paquetes de Fasnet Fasnet 20 Paquetes de internet Más televisión Fasnet 30 Fasnet 50 Fasnet 80 Fasnet 100 Suscríbete Suscríbete desde 249 pesos Más rápido Mayor velocidad Mayor seguridad TV Cable Tepa Eiko de los Altos Te ofrece avanzados Sistemas de vigilancia De la mejor calidad Los cuales tienen La capacidad De grabar Y vigilar En tiempo real Tu hogar O negocio Desde cualquier dispositivo Móvil O fijo Sin importar Tu ubicación Habla al teléfono En pantalla Y te resolvemos Tus dudas Continuamos Vamos ahora Con el tema De la prevención De la influenza Se está llevando A cabo La jornada Nacional De salud Pública Y se espera Que gran parte De la población Acuda a completar Esquemas de vacunación Así como A aplicarse La vacuna De la influenza El director Del centro De salud El doctor Trinidad Sánchez Nos habla De esto No es No es nada Oficial Pero si Este Por ahí salió Un artículo Donde ya En la Ciudad De México Me parece Se presentaron O detectaron Uno o dos casos Con pacientes Con COVID O influenza No es nada Oficial Pero se puede Llegar a presentar Entonces lo que No queremos Es precisamente Llegar a esa situación Porque En sí Pues COVID Sabemos que es Un estado Delicado Es De De la salud Y lo que Viene siendo Pues influenza Pues sí Sería un poco Más complicado Sobre todo Para el paciente Pues aquí Nada más recordarle A la población Que Que una Un método De prevención Pues ahorita Contra influenza De la vacunación Sí Y pues Contra COVID Pues no queda Más que lo que Vienen siendo Las medidas Preventivas Que como bien Mencionabas El uso Correcto Del cubrebocas No traerlo De moño De bufanda Ni de Ni de gorro Sí Sino traerlo Adecuadamente Lo que viene siendo Si se presenta Alguna sintomatología De la persona Ya sea presencia De fiebre O algún Síntoma Respiratorio No esperarnos Sí Es acudir Inmediatamente A la unidad Para Pues para Una revisión Y descartar La presencia De dicho De dicha infección De dicho virus De igual manera Pues recordarle A la población Que Pues Si es necesario Quedarnos en casa Pues evitar El Exponernos Salir A A la calle O a lugares Donde hay mucha Aglomeración De personas Más que todo Porque no Pues no sabemos Si Si alguna De ellas Puede Tener la enfermedad Que sea sintomática O inclusive Este Que sea sintomático Y aún así Estén En ese lugar Y pues Corremos el riesgo De contagiarnos ¿No? Aquí igual Pues es seguir Las medidas Las medidas Preventivas Este Y sobre todo Si hay algún síntoma Pues acudir Inmediatamente A revisión Para Pues Evitar Que esto Se vuelva Algo más Más delicado Con imágenes De Juan García Para CNT Elizabeth Romaro Y en San Miguel El Alto Habrá un concurso De altares de muertos Continuando con las tradiciones mexicanas El municipio de San Miguel El Alto En coordinación Con Casa de la Cultura Lanza la convocatoria Del primer concurso De altar de muertos Desde tu casa La directora a cargo María Eugenia González Nos habla sobre ello Pues de antemano Bienvenidos Y gracias por Por tomar este Su tiempo De venir a preguntar Cómo va a estar Lo de la convocatoria Pues la convocatoria Es para todo el público En general No hay Sin excepción Siempre y cuando Sean de San Miguel Uno de los requisitos Son Que sea desde casa Por el simple hecho De que por ahorita Por el tema del COVID Tenemos que tener Pues nuestras sanas distancias No se va a hacer Los altares Como en años pasados Que se hacía en la Plaza de Armas Y ahora se va a hacer Por medio de cada casa Se están inscribiendo Gracias a Dios Estamos teniendo Buena respuesta Y puede ser por familia Hay personas que viven solas Y pues ellos Hacen el altar Para sus muertos Para sus difuntos Y pues bienvenidos todos Ya sea en grupo O personal Este Ya como Como gusten participar El chiste es No dejar perder Las tradiciones Y recordar las tradiciones De México Que viene desde Lo prehispánico Desde entonces Se hacen los altares Entonces queremos Aquí en Casa de la Cultura Que aunque haya COVID No nos detengamos A hacer actividades Para las personas De San Miguel el Alto El altar Deberá contar Con siete niveles Con medidas mínimas De un metro y medio Por un metro y medio Dejamos un número De teléfono A la convocatoria En el cual Van a Hablan Se registran Dan su número De teléfono Y su domicilio Y el nombre De la persona Que va a estar Al frente Del altar 347-788-3297 Vamos a tener Personas preparadas Para el concurso Personas muy Especiales Para dentro Del tema El premio Mayor es Tres mil pesos El primer lugar Dos mil el segundo Y mil el tercer lugar Ya el día Tres de noviembre Van a ir a sus casas Los jurados Y van a calificar Y ya de ahí Posteriormente Se hace la calificación Aquí en Casa de la Cultura Y ya les vamos a llamar Para premiarlos De hecho Aquí vamos a tener Un altar En el cual Van a darse una idea Nosotros lo vamos a poner El 27 de noviembre Va a estar dos semanas Aquí el altar Vamos a decorar un poco La Casa de la Cultura Para la gente Que quiera venir Con los protocolos De limpieza De cuidados Y adelante Y las puertas De la Casa de la Cultura Están abiertas para ustedes Sigan inscribiéndose Para que haya más participación Del municipio Gracias Así que ya lo sabes Lo más importante Es continuar con las tradiciones mexicanas Hasta aquí la información Con imágenes de Marín Gómez Para CNT Tania Durán Esto es San Miguel Esperemos que también Otros municipios Organicen algo similar Para poder conservar La tradición De colocar El altar de muertos Le comento El próximo domingo Es el cambio de horario De horario de invierno Atrás de su reloj mecánico Sobre todo Si tiene un reloj En su cocina En su sala En su cuarto Atrás de lo Debido a que Habrá un cambio de horario Porque como ya sabe Computadoras, celulares Y tabletas O iPad Bueno Se ajustan Automáticamente Vamos al corte Regresamos con más Te gustan las inversiones Con altas ganancias Gima te da la oportunidad De invertir con nosotros Y multiplicar tu dinero Somos una empresa De inversiones en agave 100% jalisciense Visita nuestra página web Gima.mx O llámanos al teléfono 348-1016-102 Contáctanos En Piso Chayo Tenemos nuevos lanzamientos Y nueva colección Forever Porcelanas Cerámicas tipo madera Y promociones En la nueva línea En la compra de 10 pegapiso Llévate uno gratis De la mejor marca A de mil ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos En Piso Chayo Donde nuestro compromiso Es servirte Nuevos paquetes De Fastnet Fastnet 20 Paquetes de internet Más televisión Fastnet 30 Fastnet 50 Fastnet 80 Fastnet 100 Suscríbete Desde 249 pesos Más rápido Mayor velocidad Mayor seguridad TV Cable Tepa Visión deportiva Con lo mejor Del deporte local Y regional Cada día Son más Los integrantes De la familia Que se quieren conectar En casa a internet En la computadora En el celular En la tableta Todos queremos estar conectados En redes sociales Ver una película Jugar videojuegos O realizar tareas Y también ver televisión En alta definición Para eso Necesitamos más Más canales de TV Y una mayor conexión A internet TV Cable Tepa Llega a San Miguel El Alto Con los nuevos Servicios de fibra óptica Fastnet Los nuevos paquetes De internet Y televisión Con los cuales Podrás obtener Desde 20 Hasta 100 megas De velocidad Y para tu televisión Canales análogos Canales digitales Y canales en HD Ahora Ya podrás conectar Más dispositivos De manera simultánea Así que ya lo sabes Contrata Fastnet Pregunta por disponibilidad De zona con fibra óptica Que esperas para venir A contratar En nuestras oficinas J Trinidad Martínez Número 180 Local E O llámanos Al 378-78-237-36 Televisión por Cable Tepa Eico de los Altos Te ofrece avanzados Sistemas de vigilancia De la mejor calidad Los cuales Tienen la capacidad De grabar Y vigilar En tiempo real Tu hogar o negocio Desde cualquier dispositivo Móvil o fijo Sin importar Tu ubicación Habla al teléfono En pantalla Y te resolvemos Tus dudas Se abre la convocatoria Del primer concurso De calaveritas literarias Con la finalidad De resaltar Personajes históricos Y preservar Las tradiciones De los mexicanos Las calaveritas literarias Son famosas Y peculiares En la región Y buscan Que los sanmiguelenses Desarrollen su creatividad Y puedan participar En este concurso Bueno Este concurso Es sobre calaveritas literarias Este Ustedes tienen que escribir Una calaverita literaria Incluyendo a Un personaje importante De la historia De México Y pues El correo para mandarlo Es Archivo H Arroba Sanmiguelelalto.gov.mx Este concurso Está dirigido A cualquier persona De aquí De San Miguel El Alto Y pues Los premios Son Para el primer lugar Mil quinientos pesos Para el segundo lugar Mil pesos Y para el tercer lugar Quinientos pesos Las calaveritas literarias Es Pues Como un poema Más que nada Es en forma De De estrofa Y pues Es que Ustedes Se inspiren Y saquen Ahí todo Pues Su inspiración Y lo que quieran Decir Pero lo principal Es que Incluyan un personaje Importante De la historia De México Claro Los invito A toda la gente De San Miguel El Alto Que se apunten A este concurso Que es sobre todo Para estimular Y promover Lo que es Las letras Y la historia Y pues Cualquier cosa Que cualquier duda Que tengan Escriban Escriban Al correo Archivo H Arroba Sanmiguelalto Punto Go Punto MX O estoy aquí En el antiguo hospital Para cualquier duda Hasta aquí la información Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Tania Durán Vamos ahora Con el tema De salud De la mujer Bien El día de hoy Nos encontramos Aquí en el centro De salud Con el director Y bueno Pues en el marco Del día mundial De la lucha Contra el cáncer De mama Es importante Recordarle A las mujeres Que no solo El cáncer de mama Es la enfermedad Que puede darle Sino que hay muchas más Y es importante Estarse checando Periódicamente Y bueno Pues el doctor Nos va a platicar Sobre cuáles son Los servicios O cuáles son Las revisiones Que se pueden hacer Aquí las mujeres Platíquenos doctor Un poquito Sobre estos servicios Bueno mira Tenemos Dentro de los servicios Que se ofrecen Aquí en la unidad Tenemos un área De OC Que es para Detectar displasias Aquí lo que se hace Se toma Citologías Lo que viene siendo El Papa Nicolau Y de igual manera Se toma El PCR Que es para Búsqueda De De este De virus De papiloma Si En En un grupo Específico De edad De la mujer Este de igual manera Es totalmente gratuito Se puede acudir Cualquier día del año Bueno de lunes a viernes Y se le realiza A la A la paciente Se recomienda Pues nada más Que no esté menstruando Si Que no haya tenido Relación sexual Mínimo 24 horas Previas Si De la toma De la prueba De igual manera Se les Realiza lo que viene siendo Un Un cuestionario De De exploración mamaria Donde pues se buscan A A normalidades En la exploración De la De la mama Cuando se Detecta alguna Normalidad Pues ya se le solicita Un estudio complementario De vía fuera Un Ecomamario O Lo que viene siendo Una mastografía Que fue ahora En el mes de octubre Se activó nuevamente La toma de mastografías Por parte De 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 la secretaría El día Diecinueve Precisamente Tuvimos La unidad de mastografía En En Las instalaciones Del DIF En la cual pues Por la Contingencia Pues no nos Permiten Solicitar Bueno que acudan Muchas Muchas Mujeres Se tomaron Alrededor de 60 Mastografías Tenemos otra Fecha programada Para la mastografía Que es el día 30 de octubre Nada más aquí Como Solamente Nos están Permitiendo Como máximo 60 Mastografías Pues Ya tenemos El cupo lleno Pero tenemos Otra fecha Para el 10 de diciembre En la cual Este Ya sea que se acercan Aquí a la unidad O inclusive Al DIF Para que Las registren En un listado Y contemplarlas Para tomarle La mastografía Si Pues más que todo Pues invitar Invitar A la A la población Sobre todo Ahorita que estamos En el En el Mes de De la lucha Contra el cáncer De mama Pues invitar A las A las mujeres Pues a que se Realicen Este La autoexploración De igual manera Si Si no saben Cómo realizarse La autoexploración Pueden acudir Aquí a la unidad Para que las compañeras Las enfermeras Le Le Orienten Sobre cómo Realizarse Una buena Autoexploración Y de igual manera Pues Si Ofertarles Si no se han tomado Papa Nicolau O no se O no se han tomado PCR Este Pues Que se le pueda tomar Y realizarle el servicio Con imágenes de Juan García Para CNT Elizabeth Romero Vamos ahora con una reunión Que hubo de asociaciones El subsecretario Para el desarrollo Y vinculación Con las organizaciones De la sociedad civil Juan Carlos Sanguiano Se dio cita en Tepatitlán Para reunirse Con asociaciones De la sociedad civil Y así aborda temas Como las principales Problemáticas Por las que están pasando Las asociaciones civiles Y por supuesto Sobre el apoyo Que el sistema De asistencia social Obtuvo para las organizaciones De la sociedad civil Juan Carlos Sanguiano Nos comenta Sobre su visita Tepatitlán Y los trabajos Que estarán realizando Como parte De las reuniones Con organizaciones De la sociedad civil En la entidad Corresponde hoy A la región Alto Sur Una región Bastante relevante Porque en términos Cuantificables Es la segunda región Con mayor número De organizaciones civiles En el estado de Jalisco A través de estas mesas Lo que queremos es Llevar Si de primera mano Toda la información Que se tiene En la subsectaría Para el desarrollo Y vinculación Con la asociación De la sociedad civil De los programas De subsidios que tenemos De los programas De capacitación De profesionalización Queremos trabajar De la mano Cercana a la sociedad Civil organizada Y por qué no En su momento Cuando la pandemia Lo permita Tener las capacitaciones En sitio De forma regional Hay un tema Muy relevante Que es el entender La situación Que prevalece En cada región Que es muy distinta A otra Y con eso Poder llevar Este tipo de apoyos De manera Están muy direccionados A la problemática Particular De cada región La subsectaría Maneja un programa De 40 millones De pesos anuales En subsidios Lo que desgraciadamente Se concentra En mayor medida En la región centro En la zona Metropolitana De Guadalajara Porque ahí se encuentra El 72% De las asociaciones Civiles del Estado Con este contexto Que vamos a plantear Una propuesta En la mesa Es el poder En su momento Llevar mesas De trabajo Permanentes Regionales Para en su momento Si es viable Normativamente Y legislativamente Hablando Haciendo adecuaciones Poder tener Consejos regionales Y que también El presupuesto Se pueda trabajar Por regiones Y que sea más equitativo Para trabajar Con la gente Que más necesita A través de la sociedad Civil organizada Todos los años Ángel Se establece un proceso Por reglas de operación Que se publican A más tardar El 31 de marzo De cada año Y se lanzan Las convocatorias Respectivas En el mes siguiente O en los subsecuentes Desgraciadamente Este año Hubo un problema Bastante grave Por el tema De la pandemia Que se lanzó La convocatoria Hasta el mes de julio Pero el siguiente año Seguro estamos Que a partir de marzo Podemos lanzar convocatorias Donde podrán presentar Sus proyectos De subsidio A través del modelo De coinversión O el modelo contingente Y poder recibir la ayuda Para que llegue A los ciudadanos Que más requieren Con el trabajo Y esfuerzo Que hace la sociedad civil Bueno Son proyectos Muy importantes En el sentido Que vamos a apostar A la profesionalización De las organizaciones civiles Es algo Que falta Trabajar Y lo estamos Atacando El problema de fondo En este año Abrimos Tres diplomados Y doce talladores Independientemente De dos ciclos De cursos Donde participaron Más de mil personas Representando A 263 organizaciones civiles En el estado De Jalisco Y vamos por más Para el siguiente año Nosotros estamos seguros En el gobierno Del estado Que la mejor herramienta Que le podemos dar A la sociedad civil organizada Es la capacitación Permanente Para que tengan Un desarrollo sostenible Sus organizaciones Y podamos ayudar A los jaliscienses Más vulnerables Que lo requieren Estamos Las oficinas De la subsecretaría En avenida Plan de San Luis 2010 En Lomas del Country En Guadalajara A Jalisco Y con mucho gusto Pueden enviarme Cualquier correo electrónico Con su servidor Juan Carlos Punto Anguiano Arroba Jalisco Punto Go Punto MX Estamos para servirles Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Informo Ángel Pérez Hoy día Conocer el gobernador De Jalisco Basificación Para empleados Del sector salud En donde nos encontramos A miles De mujeres Y hombres Que trabajan En el sector salud Sin ningún tipo De seguridad social Y por supuesto Sin ninguna base Que le dé estabilidad A su trabajo Me tocó ver Y Escuchar La manera como Todas esas personas Se esforzaban Todos los días Por cuidar la salud Del pueblo de Jalisco Y como durante Muchos años La promesa De darles Estabilidad laboral Y darles seguridad social Quedó solo en eso Se fue acumulando Un pasivo Que Implicaba Una inversión De cientos De millones De pesos Al año Para poder Resolverse Pero yo no podía El día de hoy Venir En el día de las médicas Y de los médicos De Jalisco En nuestro país A nivel internacional Por supuesto No podía venir El día de hoy Sin Poder Dar un paso adelante Para cumplir Este compromiso Yo dije Que íbamos A basificar A todo el personal Médico de nuestro estado A todo el personal Del sector salud Que le íbamos a dar Estabilidad social A todos Y hoy quiero decirles Que vamos a dar El primer paso Pero un paso decisivo El primer paso Que representa La posibilidad De que a partir Del primero de noviembre Los Cinco mil Ciento treinta y nueve Trabajadores Eventuales De nuestro sistema De salud Van A tener La posibilidad De recibir Seguridad social A partir De este mes Eso implica Para estos dos Primeros meses Una inversión De más o menos Veintisiete Casi veintisiete Millones De pesos Solo dos meses Para dar Seguridad social Y el próximo año Quiero anunciarles Que a partir Del primero De enero Tenemos ya Programada La ruta Para iniciar El proceso De basificación De los Cuatro mil Seiscientos Veintidós Trabajadores Eventuales Que tienen Derecho A la basificación De los cinco mil Ciento treinta y nueve Que hay Cuatro mil Seiscientos Veintidós Tienen derecho A basificación Y el próximo año Con una inversión De cuatrocientos Treinta millones De pesos Para entender Lo que significa Porque no es Cualquier cosa Cuatrocientos Treinta millones De pesos Vamos a basificar A los primeros Mil ciento sesenta Y un Personas A los que más Antigüedad Tienen Vamos a hablar Con casos De cáncer Cada año El instituto Mexicano Del seguro Social Atiende Un promedio De cincuenta Y seis mil Mujeres Por cáncer De mama En diversos Protocolos De atención Y en enero Del dos mil Veinte A la fecha En el seguro Social Se han diagnosticado De primera vez A dos mil Seiscientas Dos mujeres Como portadoras De este Padecimiento El doctor Claudio 15 años Fresnedo Jefe Del área Médica En la coordinación De unidades Médicas De alta Especialidad Indicó Que para El IMSS La atención De este Padecimiento Es prioritario Por ser Una de las Enfermedades Que más Afecta A la población Derecho Aviente Afirmó Que el cáncer De mama Es el que Proyecta El mayor Número De fallecimientos A nivel Mundial Razón Por la que Se decidió Dedicar Todo un mes Para sensibilizar A la población En el caso Del seguro Social Se promueve Entre la Derecho a Viencia Información Y diversos Protocolos Para el manejo De esta enfermedad En el marco Del día Mundial Del cáncer De mama Indicó Que para Mejorar La sobrevivencia En las mujeres El personal Médico Y de enfermería Busca La detección De tumores En el Tengo un excelente Fin de semana Recuerda Domingos Cambio de horario Hasta pronto Tengo que ver Zimborda Rápido Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Gracias.